Sentado en mi cama, tomando una helada Ya vi todo Netflix, inglés y español Sacó mi guitarra, no suelto la almohada Ya llevo una caja de domenio Te pienso más y más, no dejo de pensar Es una tentación hacerte enamorar Ti pensó siempre, piú, se come un déjà vu Si se te come un film, es chisa y siempre tú Cuando te veo su TikTok, siento dentro un bom, bom, bom Y te voy yo solo, mía, ya mía, mi amor Cuando te veo su TikTok, y te guardo el bom, bom, bom Recuerdo que en la noche bailando un dembo Es una adición pa' mí, meterme en tu perfil Veo tu foto y me vuelvo loco Me acuerdo esa noche bailando saoco Quiero hacerte mía otra vez Vamos a hacerlo hasta el amanecer Te llevo el desayuno como yo ninguno Ese bombón tuyo a mí me tiene el ayuno Te pienso más y más, no dejo de pensar Es una tentación hacerte enamorar Ti pensó siempre, piú, se como un déjà vu Si se te como un film, si se te como un film Pantalón tu pantalón y fa' mí sentiré la tua pele Pero la boya que ti prende Chiré está solo estar insieme Estar en el estupper Te pienso siempre, bailándome al derecho y al revés Tú me tienes puesto en 100, ya te llevo pa'l hotel Te pienso más y más, no dejo de pensar Es una tentación hacerte enamorar Ti pensó siempre, piú, se come un déjà vu Si se te como un film E ci sei sempre tú Cuando ti vedo su TikTok Sento dentro un bombón bomb E ti voglio solo mia, già mia, mi amor Cuando ti vedo su TikTok E ti guardo il bombón bomb Ricordo quella notte ballando un dembow Bailándome al derecho y al revés Tú me tienes puesto en 100, ya te llevo pa'l hotel Y digo, bailándome al derecho y al revés Tú me tienes puesto en 100, ya te llevo pa'l hotel También Brodé Tienes Sal Torres Tienes Salud Tienes Salud Tienes Salud Y policeman 스가 con pena ¿ qué ha? Tienes Salud Tienes Salud Tienes Salud